Bueno, mirá, hasta donde alcanza mi saber, que no es mucho, es una tradición milenaria el tema de la caña con ruda, que abarca desde Corrientes, pasando por Misiones, en fin, Chaco, Entre Rivas, y llegamos a Santa Fe, hasta donde yo sé. Y bueno, según lo que dice, que se entiende, es eso, hay que tomar tres tragos de caña con ruda en ayunas el primer día de enero, estaba por decir, de agosto, porque se entiende que agosto es el día más frío del año, y por ende el mes que más peste trae, y bueno, según dice, la propiedad curativa que tiene la ruda, más el alcohol, bueno, ayuda a proteger un poco a la humanidad. A la humanidad, y se ha tomado como una creencia popular que ahuyenta males. Sí, eso es lo que se dice, y a su vez no viene mal para calentar el cuerpo. También hay una creencia de que, por ejemplo, antes se hablaba de los boliches, pero los boliches nuestros, no los boliches que ahora tienen los chicos. Bueno, el bolichero tenía una botella de caña con ruda, y siempre se prepara un año antes, entonces era obligación del bolichero invitar al cliente con una copita de caña. Así que había gente que había tomado en un boliche, y sabía que no también daban, así que se recorrían los boliches tomando la caña con ruda. Querían cubrirse los vagos, viste. Y ese día no se pagaba. No, 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 era gratis, era gratis, sí, sí. ¿Siempre se prepara de un año para el otro, o se prepara unos días antes, un mes antes? Mirá, la tradición dice que hay que hacer un año para el otro, viste. Y con el ruda macho, con los gajitos que sean impares, la razón no sé por qué, quién la inventó no sé, porque a lo mejor él sabrá. Es decir que dentro de la caña hay que poner gajos impares de ruda. Correcto, eso es lo que se dice, viste. Quizás tenga más fuerza. Y ruda macho, ahora yo no sé cómo distinguirlo, viste. Se complica. Claro, ahí se complica. La vez que yo salía a buscar, yo en casa no tengo ruda, salía a buscar y le pedía a ruda macho, ah, sí, ahí está, me cortaban. Así que yo le ponía la que tenía. La que era ruda, hasta ahí llegaban los conocimientos. Claro, claro. Y bueno, al margen de, así que bueno, para el cuerpo, también se dice que coincide con el día de la Pachamama, ¿no es cierto? Y se dice que regando un poquito la entrada de la casa, también es bueno para ahuyentar los maleficios. Para los que son creyentes de eso, viste. Así que bueno, vamos a creer en ellos y lo vamos a tomar y vamos a regar la casa. ¿Y hay mucha gente que prepara aquí en San Carlos o son pocos? Mirá, yo no tengo mucho conocimiento, ¿no es cierto? Pero creo, si no me mal informaron, que Chigafredo estaba haciendo. Pero otros no sé. Quizás hay mucha gente que lo hace para uso personal, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, para convidar a los familiares, a los vecinos. Claro, claro, pero que hagan así para vender. Lo ideal es hacer para... Consumo personal. Y convidar a los vecinos, a un amigo, viste. Esa es un poquito la idea. ¡Gracias!